Música Pérdidas millonarias y decenas de familias desalojadas fue parte de las consecuencias que dejó la crecida del río Catawá, al norte de Charlotte. Quienes hasta hace poco menos de una semana habitaban a orillas del río Catawá, específicamente en la calle Riverside, deberán reponerse a las pérdidas. Inclusive no descartan un cambio de vivienda. Muchos de ellos perdieron gran parte de sus bienes materiales y es que el río logró llegar a niveles inimaginables. Vecinos de la zona aseguran que en 46 años el río no se había desbordado, mucho menos alcanzado los dos metros de altura por fuera de su cauce. Algunos habitantes confiesan sentirse desprotegidos, señalan de irresponsabilidad a la empresa Duke Energy. Hace unas semanas nos reunimos con el Departamento de Seguridad del Condado y del Estado. Nos llamaron a una reunión en la escuela y les preguntamos qué va a hacer Duke Power, porque ellos son los que controlan los problemas de inundación. Los del Estado nos dijeron que Duke no va a venir a la mesa. En menos de 24 horas abrieron tres compuertas y generaron la inundación. Y no sabemos por qué lo hicieron. Ellos dicen que fue clima inesperado, pero ellos tienen una estación de meteorología dentro de Duke Power. Ellos saben muy bien cómo va a estar el clima. Vecinos, amigos y miembros de iglesias cercanas se han dado a la tarea de ayudar a las familias afectadas en la limpieza de escombros. Todos esperan poder superar prontamente esta mala experiencia. Hoy en día todos nosotros estamos tratando de subir la energía, dejándonos saber que algo buenísimo va a salir de esto. Pidieron ayuda y todos como 20 de nosotros llegamos hoy trabajando gratis, tratando de ayudar. Y hemos hecho mucho, la verdad, desde que llegamos hace unas cuantas horas. Recordemos que este hecho, producto de un fenómeno natural, dejó tres personas fallecidas en el oeste de Carolina del Norte, cuando su auto fue llevado por una corriente. Las autoridades indicaron que la autopista US-401 reabrirá hasta finales de agosto, tras colapsar. Entre tanto, los condados de Alexander, Calway y Catahua se mantienen bajo estado de emergencia. ¡Gracias!